Salve, viejo, que seguimos en vivo Desde La Perla, Tapatea, viejo A soltar por algún corrido, compa Jesús Y anda mitoteando por ahí, compa Kevin Y se titula Se titula los mitotes, dice más o menos, viejo, no, unos compadres Y dice ¡Fierro! Hay mitotes pa' los ranchos Se ve mucha gente patrullando en comandos Equipos sofisticados Los radios tronando Todo coordinado Aquí le doy santo y seño Los comandantes de la sierra Si quieren darme la cara Críquense la barra Y me danse a la que ¡Fáles, compa Kevin! Traigo buena artillería Listo pa' dar guerra Tan puesto los chavalos Me gusta llevar al frente Comando a mi gente Y los muevo entre ranchos Pero no muchos se acercan Porque los arremangamos Los cincuentes encodrados Rifles entubados Para reventarlos Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que ya andan los guachos Marinos camuflaqueados No señor, no se confundan Seguimos en una La orden del muchacho Hay los aparientes Sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentas A veces paran las lluvias Doy gracias por lo que tengo Y a quien algún día Me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado De hace muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre al frente Sé bien lo que quiero Y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto pa' los capos Aquí andamos bien pendientes Patrullando el cerro Cuidando los ranchos Carno al marquile a la banda Hoy voy a ver a la cara Los mitotes no se acaban Con y todo bailan los guachos Y tumban los colmos Cruen a la matraja Ay, qué hago pa' que ven los mitotes Ay, esa la hija que es el bro ching Ah, sí I know I know